Hace 95 años en la Serie Mundial de 1919 se vendieron los jugadores de los medias blancas de Chicago contra los rojos de Cincinnati en aquel famoso campeonato. Participaron Ed C. Cole y Joe Jackson, quien ambos aceptaron 5 mil dólares de los apostadores. Por cierto, su vida fue llevada a la pantalla en aquella famosa película El Campo de los Sueños que protagonizara Kevin Cogner. Otros involucrados fueron Oscar Fels, Arnold Gandil, George Weaver, Charles Riesberg, Claude Williams y Fred McMullen. El año siguiente, en 1920, los ocho jugadores fueron enjuiciados y absueltos, pero aún así los castigaron de por vida. Con esto nace, por cierto, la oficina del primer alto comisionado con Kenneth Showlandis al frente. Los jugadores supuestamente se vendieron porque el propietario del club de Chicago, Charles Kaminsky, era muy abusivo y manipulador con los contratos de los jugadores. Por cierto, déjeme decirle, muchos años más tarde, la estrella de los rojos de Cincinnati, Pete Rose, aquel famoso y extraordinario jugador, sería vetado de por vida en su ingreso al Salón de la Fama, acusado de apostador cuando era el manager precisamente de los rojos de Cincinnati. Por eso, en la vida como en el béisbol, para poder triunfar, hay que tratar de jugar en equipo porque si juegas solo, solo te quedas. Yo soy Pepe Monterrey González, escríbame a mi correo pepemonterrey.com y estas son cosas del béisbol. Hasta la próxima.